¿Qué es lo que nos va a ir muy bien? ¿Qué es lo que nos va a ir muy bien? Aquí entran niños, jóvenes, personas de la tercera edad, personas discapacitadas, señoras, madres solteras. Queremos que nuestro proyecto vaya creciendo día con día y que estén animados en que este primero de julio sea la fiesta de la democracia y salgan a votar por el Partido Verde y la planilla de María Isabel Estrada. Una atenta invitación a toda la población y a Usmajá, Tamaliagua y el reparo que para nosotros sí existen, que para nosotros sí son importantes y los tomaremos en cuenta. Nunca permitiremos que estén relegados. Ninguna delegación de Sayula debe de quedarse atrás. Pues bien, la atenta invitación es para este día sábado 23 de junio. A que nos acompañen a nuestra fiesta de sierra de campaña en el jardín principal. A partir de las 6.30 de la tarde habrá un convite charro que partirá de San Sebastián aproximadamente o de la huerta de los delirios en ese tramo hacia el centro. Y estará arribando a las 7.30, habrá banda, estaremos muy animados. Pero sobre todo que ustedes escuchen las propuestas, que sepan qué es lo que tenemos para Sayula, qué ofrecemos para Sayula. Tenemos una planilla de gente trabajadora, de gente animada, propositiva y que queremos que nos den la oportunidad de servir. Queremos que todos se den cuenta que sí se puede trabajar con honestidad, que se pueden hacer cosas buenas para Sayula y que nosotros no vamos a querer plaquitas de reconocimiento porque ustedes se van a dar cuenta quién va a trabajar, quiénes son los que sí van a dar resultados. Esperamos estar en su preferencia, en su gusto, porque nosotros queremos demostrar que en Sayula sí se pueden hacer bien las cosas. ¿Qué es la planilla de votar por María Isabel Estrada? ¿Qué es la planilla de votar por María Isabel Estrada? Los propios jefes, ellos podrán autoemplearse o bien de las empresas que nosotros pensamos invitar que vengan a sentarse aquí en Sayula, podrán emplearlos. Porque no solamente las empresas emplean profesionistas, emplean mano de obra calificada. Pues bien, pero como les dije que nuestro proyecto es muy incluyente, también tenemos planes para madres solteras, para personas de la tercera edad que son productivas aún ya siendo de la tercera edad y personas discapacitadas. Todos, todos, todos deben integrarse al plano productivo porque solamente así podrá repuntar Sayula. La economía se va a mejorar y todos estaremos mejor. Así que hay que darle la oportunidad a la planilla del Partido Verde, no solamente por eso, sino porque nosotros sí traeremos aquí extensiones de la universidad, un CECITEC o un instituto tecnológico que va a dar la oportunidad a muchos estudiantes de que no tengan que emigrar hacia otras ciudades. Sayula los debe de recibir aquí con los brazos abiertos como una madre amorosa, no debe de expulsar a sus hijos hacia otros lados y sobre todo no debemos seguir enriqueciendo a otras poblaciones. En lugar de eso, nosotros ganaremos, ganaremos teniendo universidades aquí en Sayula. El mensaje que yo quiero dar es de confianza, es de alegría, es de felicidad, porque contando con autoridades honestas y trabajadoras como nuestra planilla, todo va a mejorar. Debemos de ver gente nueva, gente que no esté contaminada, gente que no traiga vicios y eso solamente lo van a encontrar con nuestra planilla. Queremos que ustedes tengan toda la certeza de que vamos a tener tres años de muy buena administración. Ahorita sabemos que están dando regalos, que están trayendo grupos muy buenos, pues nosotros que ofrecemos una planilla que hace una campaña modesta, que hace una campaña muy institucional. ¿Y qué quiere decir con eso? Que nosotros no llevamos compromisos con nadie. El único compromiso que queremos tener es con ustedes, con el pueblo, que son los que mandan. Así que nuestra planilla no tiene compromisos de ningún tipo y por lo tanto somos libres. Somos libres de decidir qué es lo que vamos a hacer y no vamos a llenar la presidencia de personas que cobren sin trabajar. Nosotros trabajaremos para ustedes y no gobernaremos para unos cuantos, sino para todos. Nosotros publicaremos las convocatorias de todos los beneficios que puedan llegar aquí a Sayula para que las personas emprendedoras puedan acceder a ello y en tiempo y forma sepan cómo hacer sus proyectos y que se les apoye en cuanto a la realización de todos sus trámites para que puedan tener acceso a apoyos de créditos para personas emprendedoras o microempresarios. Pero que lleguen verdaderamente a las personas que lo necesitan, no a las mismas personas de siempre que no necesitan créditos y que solamente los quieren para seguirse enriqueciendo. Gracias.